Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo otro probando armas en Splatoon 2 y en este caso vamos a probar, como veis en el título, el Derramatic, centrífugo elegante Pues lo primero de todo, vamos a ver sus características El alcance, tiene bastante alcance, ya sabéis que tira así como si fuera un chorro de tinta y luego hace como así como una vuelta al final, que como que dispara un poquito más al final La potencia, como veis tiene muchísima potencia, así que como pilla alguien por medio no lo termina rematando, pero sí se queda bastante tocadito y ligereza, pues sí es bastante también ligero el arma, porque la he estado probando un poquito antes porque digo, no voy a ir en blanco yo, porque la bomba carbónica, que es el arma secundaria no la suelo utilizar yo nunca, así que para practicar un poquito, porque hay que agitarla antes de lanzarla Si la tira, solo explota una vez, si la agitas una vez, explota la primera vez y la segunda y si la agitas dos veces, explota tres veces, ¿vale? Y bueno, no está mal, puede darnos alguna alegría en esta partida Y como arma especial tenemos el salto explosivo, que es bastante útil y me gusta bastante Bueno, pues para este arma he elegido los siguientes potenciadores El superarma especial, ¿vale? Que dice que mejora las prestaciones en entintadoras Ah, pues entonces esta no es entintadora, tengo que cambiarla Voy a utilizar los auriculares pro, que tienen tinta ahorro y ahorro de la secundaria un poquito, que también nos viene genial porque como veis, en los siguientes accesorios vamos a ver que tenemos ahorro porque la bomba carbónica gasta bastante tinta, entonces con el ahorro nos viene genial Entonces, de ropa he elegido la cazadura estudiante y tiene dos tinta ahorro y dos de reducción del especial O sea que cuando te matan se reduce menos el indicador este del arma especial Y como calzado he elegido el hipocampo B blanca y negra, esas zapatillas que tienen tres tinta ahorros y un super buceo Que bueno, quiera o no, pues vamos un poquitín más rápido por debajo de la tinta Esos son los potenciadores que yo he elegido, ya sabéis que cada uno puede elegir los que mejor vea Si tenéis alguna sugerencia o algo podéis ponerlo en comentarios Y nada, nos vemos un momentín en los combates territoriales o amistosos Bueno, pues hoy estamos en Tiburódromo El otro escenario es Torres Merluza, pero no sé si por la hora que es cambiaremos de escenario Pero bueno, prefiero Torres Merluza Quien haya visto mi vídeo ya sabéis que es mi escenario preferido Este me gusta porque es bastante rápido Me gusta bastante rápido y tiene bastante alcance Y quiera o no, al final del alcance pega un buen golpe al contrincante Voy a probar a tirar una bomba carbónica A ver, porque si me he puesto... Hay que dejarlo pulsado y... Y encima se me ha ido mal Se me ha ido mal Voy a preparar la bomba carbónica... Ay no ¿Quién me ha matado? ¿Estaba detrás de mí? Pero si parece que había caído por detrás mía Aquí había alguien Así que me viene estupendo aquí el telón de tinta Yo creo que es la primera vez que me viene bien un telón de tinta Tengo el salto He eliminado a alguien He eliminado a alguien No, el rayo tiritódico no Ese te lo que das para ti Es que tengo la manía de tirar las bombas Y esta como que hay que agitarla Ahí ha muerto alguien en mi equipo A ver si la puedo tirar por ahí Ay me ha matado Claro, lo tenía cargado Es que no Hay dos cargatintas en ese equipo Así que camperismo Modo 100 Lo bueno es que no van a pintar mucho Parece Ahí no me queda tinta No me queda tinta Como veis ya gastan mucho menos Pero son por los potenciadores Porque gastaban más de medio tanque Bien Cacho Mira por ahí había alguien Que tiene cargador especial por cierto Ese saltado por ahí ¿Cómo? Ay Menos mal Lo he matado Lo he matado Pero no vamos muy bien Lo raro es que no estamos en peligro Hay alguien en mi equipo Que se ha colado en el otro lado Pero Me voy Me voy Aquí había alguien Venga perseguidme Por aquí El salto Menos mal Ya no sé cómo hemos quedado No he mirado el mapa Bueno yo creo que bien Bueno no lo sé Yo aquí en estos mapas tan grandes Yo no puedo decir Creo que hemos quedado bien Porque no han pintado un trozo de su base Como veis arriba Entonces eso también nos ha venido genial Pero bueno Me han ganado por un 10,2% creo que ha sido Y sido el que me he pintado Pero bueno No ha estado mal No ha estado mal Pues vamos a cambiar de compañeros Y volvemos en un momento Ahora nos encontramos en Torres Merluza Mi preferida Me encanta que me toque aquí Veremos a ver cómo nos va con el cubo Porque No sé yo Pero bueno No hay cargatinta En el otro equipo Así que no tenemos problema De camperos Como anteriormente Que teníamos dos cargatintas A ver No estoy haciendo nada Chicos Vale ¿Tú por dónde vas cariño? Pues yo me voy por aquí Venga Ya te pinto yo este trozo ¿Vendrá alguien por aquí? Aquí estaba viendo por ahí el azul Y digo ¿Vendrá alguien por este lado Si se subiera por la pared? Venga Pues voy a Hacerme el chulo Y a ver si le cae la bomba ese Parece que no Vaya He utilizado la bomba para nada No amigo No No empezamos aquí con la guerra de bombas ¿Eh? Que no me queda tinta Vale Me han dado la asistencia Estamos en peligro Eso me lo imaginaba Yo no sé por qué Que con este arma Iba a estar en peligro ¿Se estaba acercando la roba bomba por detrás? A ver Tengo el salto Que no se me olvide No hay nadie por aquí Qué raro Ese te lo has comido con patata Amigo Ay Ya Ya no me Ya no me valía esa Pero ese se ha comido el salto con patata Que no quiero saltar A ver ¿Está todo bien pintado? Creo que sí Más o menos La esquinita Este trocito de aquí Está un poquito azul Vale Parece que no está nada mal A ver si le doy a alguien El salto no se carga ni a Madre mía El salto lo que tarda En cargarse con este arma Bueno, por lo menos Le he salvado la vida a mi compañero Que no está nada mal Venga, a ver si cargará el salto ya Que ya no le queda casi Vale, cargado Venga, vamos a hacernos los chulos Vamos a subir un poquito por aquí Pues no lo he pillado Porque tenía eso ahí No atino con el No atino con el cubo A ver, no se han subido Se han subido a mi base Vamos, que se han comido Toda la base, ¿sabes? Mira el golpe que le he dado Y no lo he matado Qué mal No me he dado cuenta Siempre me acuerdo tarde A la casa Por lo menos lo he matado Me he vengado en el último momento Pero hemos perdido claramente No me he dado ni cuenta Que habían subido a nuestra base Tengo que estar más pendiente Si la siguiente me toca Tengo que estar más pendiente Porque íbamos genial Es que íbamos ganando nosotros Bueno, ya está Fallos del directo Por así decirlo Cambiamos de compañero Y volvemos No 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 ¡Gracias! Y para terminar nos toca Tiburodromo Me hubiese gustado más Torre Merluza, pero bueno No pasa nada, por lo menos hemos ido Uno sí, uno no Telentintador en el otro equipo Me han contestado el genial Por fin Compañeros, la base hay que pintarla Estamos en combate amistoso Yo entiendo que vayáis a A defender, pero Chicos No habéis pintado nada, tuve que he cargado hasta el salto A ver si encuentro a alguien Me lo va a tirar aquí No sabía Toma ¡Ay! ¡Ay la bomba! No ha estado mal Esa táctica Que me he cargado del telentintador Que yo digo, me va a reventar Porque el telent... Bueno Lo malo del telentintador es que tarda bastante en cargar Pero como te dio un golpe el telentintador Despídete de la vida Vale, me voy a subir a... No sé por qué he dicho genial Quería irme a la base Es que nada más que están yéndose a otro sitio Y quiero pintar Bueno, ¿qué está todo el mundo aquí ahora? Carga No, que me están apuntando Le voy a hacer una sorpresita Bueno, ya se lo han cargado Ya está No lo veo Venga, a ver por aquí Yo creo que vamos bastante bien O el del telentintador Que tiene un alcance que no es normal Lo hemos matado Se lo han cargado el de mi equipo Me ha salvado la vida, ¿sabes? Bueno, también se lo he salvado yo antes Así que no pasa nada Venga, a ver por aquí Rodillito déjame, ¿eh? No me persigan más Es que estoy aquí en medio y están todos ¡Ay! No Digo, voy a utilizar el salto Pero no me ha dado ¡Uy, uy, uy! Está todo muy verde Muy morado, ¿eh? Este se ha venido arriba aquí, ¿no? Bueno, no he podido hacer otra cosa ya No sé cómo habrá quedado Pero que estaba el del telentrallador ahí como... Ya, esto está fatal Esto está fatal Y tan fatal Qué mal No voy a hacer ni la cuenta de por lo que hemos perdido ¡Ay, que nos ha faltado uno en el equipo no se ha perdido Así que hemos perdido Si he pintado 700 y pico con el cubo Qué mala suerte tenemos algunas veces Pues nada, vamos a la plaza de Cromopolis A dar nuestras opiniones finales sobre el arma Pues bueno, chicos Este ha sido el análisis de arma Bueno, para hacer un balance general de este arma Sí tengo que decir que me ha gustado bastante Los derramatis son un arma que me gusta bastante Los cubos en general Y me ha gustado mucho La potencia que tiene Lo que no me gusta tener que estar cada vez que quiero disparar Dándole al botón Pero bueno, uno se acostumbra Cuando va jugando bastante a esto Así que me ha gustado bastante el arma Bueno, la bomba carbónica No le saco el partido que tiene Porque no me paro a saltar Ni... La tiro directamente como una bomba normal y ya está Pero la verdad es que está bastante bien Creo que no he matado a nadie O sí Ya no lo sé si he matado a alguien o no con la bomba carbónica Tendré que revisar el vídeo Pero bueno, no está mal Ni sí ni no Un show o un ni Como queráis vosotros Y el especial, el salto explosivo Pues la verdad es que me encanta Es de las armas especiales que más disfruto y más me gustan Chicos, este ha sido el análisis del Dramatic Centrifico Elegante Así que nada, si os ha gustado Podéis darle like O suscribíos al canal Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!